Muy buenos días con todos, Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo que es posible gracias al apoyo de Conquito. El día de hoy nos van a acompañar tres expertos que abordarán el tema de la implementación y las herramientas para el teletrabajo. Permítanme dar la bienvenida a Cristian Proaño, él es coach profesional con más de 12 años de experiencia. Melanie Salazar, ella es ingeniera en talento humano y Michelle Puma, que es psicóloga laboral. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Cristian, muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días con todos y bienvenidos a esta pequeña charla en donde lo que vamos a intentar hacer es en este corto tiempo el poder inducirles a ustedes al mundo del teletrabajo. Si me permito presentarme, mi nombre es Cristian Proaño, por el momento soy responsable de la unidad de capacitación de Conquito y quiero empezar contándoles que básicamente teletrabajo siempre existió, siempre hubo el teletrabajo. Las personas de una u otra forma lo que han hecho es buscar las maneras de producir desde una manera eficiente desde donde podamos estar. Es por eso que les hemos traído estos cortos, esta corta reseña en PPTEDS y que vamos a intentar explicarles lo más rápido posible. Si hay preguntas, entiendo que al final vamos a poder solventarlas. Sí, también quiero agradecer a mis compañeras que nos van a apoyar durante esta capacitación. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero los vamos a ir solucionando en el camino. De acuerdo, así que bienvenidos. Acomódense que empezamos. Básicamente, ¿qué es el teletrabajo? El teletrabajo simplemente es una actividad que se realiza en cualquier punto, en cualquier distancia a través de los medios tecnológicos que poseemos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno teletrabaja, básicamente uno tiene que entender de que está presentando un producto o un servicio ya no precisamente estando en el mismo espacio físico. ¿De acuerdo? Siempre debe estar sujeto a una relación contractual. Esta obviamente tiene que ser voluntaria, tanto para el trabajador como para el empresario. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe llegar siempre a una negociación previa, a un acuerdo previo. ¿De acuerdo? Esto siempre se lo va a poder realizar dentro del espacio físico como un edificio o locales o en diferentes ciudades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? ¿De acuerdo? La forma más rápida para poder llegar siempre va a ser por los medios tecnológicos. En este momento el país está atravesando un gran reto. Nuestros proveedores de internet, nuestros proveedores de tecnología están al máximo de su capacidad. Porque si bien es cierto, un buen número de personas intentamos trabajar como en este momento, dar un servicio para poder solucionar un tema puntual. Pero hay muchísimas personas que están colgadas en la red, descargándose juegos, jugando en línea o simplemente en temas de ocio con aplicativos que consumen el ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que nosotros debemos tener, que les vamos a decir las características más adelante, es tener la concepción de que el momento en el que yo teletrabajo, el momento en el que yo realizo una actividad fuera del espacio y ya una vez hablado o acordado con una empresa o una persona o simplemente porque ya se lo definió, esto se llama teletrabajar. Para esto les vamos a explicar más adelante que debe existir un acuerdo, un cronograma, un objetivo, la disponibilidad y debe haber un, debe haber, todo esto tiene que estar escrito, todo esto tiene que estar debidamente fundamentado. Existen varias modalidades de teletrabajo, como ustedes lo pueden ver ahorita mismo en la pantalla. Sí, existe desde la ubicación, por tipo de contrato, por el tiempo del teletrabajador, sí, y el tipo de tecnología. ¿Por qué la ubicación es importante y por qué hay que entenderlo? Primero que todo, usted debe saber que el, cada puesto o cada servicio que demande una organización debe, debe preguntarse y más adelante vamos a pasar un test. Debe usted preguntarse si lo puede realizar en la, lo puede, lo puede realizar en la oficina o lo puede realizar desde cualquier otra ubicación. Yo les pregunto a cada uno de los asistentes en este momento. ¿Usted puede ser una persona que de ahora en adelante se convierte en un teletrabajador? ¿Usted, las actividades que usted puede realizar, las puede realizar desde otro punto remoto que no sea su oficina? ¿Usted está en capacidad de responder y entregar lo que su empresa, institución o al acuerdo que usted llegue le está pidiendo? Es para eso que la ubicación va a ser sumamente importante. Existen telecentros en donde son instalaciones dotadas de tecnologías enormes, en donde obviamente en internet, tanto los dispositivos como las computadoras dan para que uno pueda presentar los resultados, pero obviamente no es el modelo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo justamente es el trabajar desde el domicilio. En este momento, cuando yo trabaje desde el domicilio, yo debo entender que debo tener una muy buena conexión a internet, debo tener un dispositivo que obviamente medianamente me rinda, me funcione, una computadora o una laptop que no se cuelgue, que tenga una buena cámara, que lo que nos pasó justamente en ese momento. No tenía yo audio, ya, y consideraba que es parte del hardware de mi procesador, el que está malo, el que no está funcionando. Entonces, yo para teletrabajar debo brindar las, debo brindar la, los accesos necesarios para yo poder teletrabajar. Caso contrario, a pesar de que mi trabajo se lo puede realizar desde casa, yo no me puedo convertir en un teletrabajador. Oficinas satélites. A nivel mundial y en las organizaciones trabajan con diferentes oficinas satélites en donde éstas se pueden ir moviendo dependiendo de las necesidades de la organización. El trabajo móvil o itinerante que lo podemos realizar, no frecuentemente, más bien dependiendo de las necesidades igual de la organización o mis necesidades, ¿sí? En cuanto al tipo de contrato, el teletrabajo, el teletrabajo puede ser realizárselo por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Qué es por cuenta propia? La organización puede, puede pedirles a sus colaboradores, ya lo vamos a hablar de un tema voluntario, porque esto no puede ser obligado, esto debe ser voluntario. El teletrabajador debe manifestar el deseo de teletrabajar siempre y cuando las condiciones así lo den. Entonces, ahí es por cuenta propia de la organización, porque la organización ha manifestado, y ya vamos a ver más adelante las bondades, ¿sí? De que puede realizarse por cuenta propia de la organización. Ya vamos a ver que se reducen costos, todas las bondades que se tienen. O por cuenta ajena, yo puedo dar mis servicios sin estar en la nómina de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo trabajo por resultados, por productos, convirtiendo el teletrabajo en una herramienta mucho más eficiente de desempeño. En cuanto al tiempo del teletrabajo, no debe ser a tiempo completo. Puede ser por días, puede ser jornada parcial, puede ser jornada total. Y en cuanto a la tecnología utilizada, todo va a depender del tipo de tareas que nosotros estemos realizando en el puesto. Y obviamente el equipamiento informático que así lo tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que existen diferentes tipos o diferentes modalidades de teletrabajo. Pero el teletrabajo ya existe en nosotros todo el tiempo, ya ha existido desde hace varias décadas. Justamente las ventajas... Ya. Listo, Cis. ¿Querés continuo, ya? Sí. Vamos, con las ventajas del teletrabajo. Para la empresa y para el trabajador. ¿Cuál sería para la empresa? ¿Aumento de la productividad? ¿Por qué? Claro que sí. Porque el teletrabajador asume su propia responsabilidad que diariamente tiene que cumplir un objetivo. Tiene que cumplir sus actividades diarias. Y por ende, cada día tenemos que cumplir los objetivos y eso va a hacer que aumentemos nuestra productividad. ¿Disminución del absentismo laboral? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora es el trabajador, ya no, digámoslo, llamémoslo así, una excusa de pedir un permiso. Un permiso de decir, bueno, voy a sacar permiso. Entonces, para la empresa rebaja el, rebaja todo lo que son permisos laborales, ¿sí? Reducción de costos por ahorro en espacios físicos de oficina. De igual manera, ¿por qué? Porque quizás la empresa tenga que, se reduce a costos de luz, agua, internet, ¿sí? Facilidades de contratación de personal. El trabajo por objetivos induce una mayor racionalización del trabajo. ¿Cuáles son las ventajas para el trabajador? Una mayor conciliación de vida laboral y familiar. Claro que sí, porque quizás muchos de los padres ya no pasan los hijos solos en casa. Quizás de alguna otra forma pasan acompañados de sus padres. Y esto ayuda a tener una mayor conciliación entre la vida familiar y laboral. Tenemos una flexibilidad horaria y planificación del propio trabajo, ¿sí? Porque quizás cada uno de nosotros nos organizamos para laborar diario desde casa o desde cualquier lugar que se encuentre. El ambiente laboral sin interrupciones. Elección del interno laboral. Reducción del tiempo de costos de desplazamiento. Claro que sí, porque nos ahorramos quizás la gente que va en su auto, se ahorra de la gasolina. La gente que va en transporte público, nos ahorramos los pasajes. ¿Sí? Facilitamos el empleo de trabajador con movilidad reducida. Sígueme. Ya, ¿cuáles son los riesgos del teletrabajo? Para la empresa. En un primer momento, la tecnología necesaria, la adaptación organizativa supone un coste. Claro que sí, esto es, viene a ser un coste para la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante les vamos a hablar sobre diferentes aplicaciones que podemos utilizar para el teletrabajo. Pero muchas de ellas son gratuitas, pero por un cierto tiempo, por un cierto tiempo limitado. Y muchas de las empresas, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Es comprar las aplicaciones para el hecho mismo de hacer esta reunión, para hacer este teletrabajo y reunirnos todos como empresas. Sí, entonces, esto también le genera un coste a la empresa. Tiene también como una desventaja, llamémosle así, la imposibilidad de supervisión directa sobre los trabajos. ¿Por qué? Porque aquí cada uno de los teletrabajadores somos conscientes, somos, tenemos que ser organizados, disciplinados en nuestra hora de trabajar desde la casa. Porque nadie, nadie les está, ningún jefe inmediato les está diciendo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Entonces, cada uno tiene su propia disciplina. Tiene que tener su propia disciplina para trabajar al diario. Y la dispersión de los trabajadores puede dificultar el aprendizaje derivado de la comunicación entre ellos. Claro que sí. Si es que, si en la organización nosotros como trabajadores sabemos que a veces existe dificultades de comunicarnos internamente y externamente, sí tenemos como una desventaja porque el hecho de que estamos disparcidos, va a existir una dificultad de comunicarnos, ¿sí? Entre equipo, pero sin embargo, eso, todos esos paradigmas hay que superarlos y cumplir, cumplir con los objetivos de la organización. Sí, riesgos del teletrabajo para el trabajador. Sí, es ahí el aislamiento, el hecho de estar separados, dificultad para separar el trabajo y en familia. Sí, quizás mucho de nosotros, los teletrabajadores, digamos, es difícil porque con los niños en casa, las esposas, los esposos, de una u otra forma complica a veces el teletrabajo porque quizás estamos en la oficina trabajando y ya el niño nos molesta o ya el esposo o ya la esposa. Sí, capaz esto parece un chiste, pero es la realidad y la verdad que todos los teletrabajadores estamos haciendo. Por eso es que yo recalco que es muy importante la disciplina en este punto, ¿sí? Potencial disponibilidad durante las 24 horas del día viene a ser un riesgo para el trabajador. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros tengamos disponibilidad las 24 horas del día, quizás no organizamos bien nuestro tiempo. Por ejemplo, quizás digo, bueno, me levantaré a las 12 del día y voy a trabajar. O bueno, ya como tengo toda la noche y la madrugada disponible, entonces yo hago y me quedo dormido hasta las 10 de la mañana. Eso no está correcto, sí, eso no está correcto, sino como yo les vuelvo a recalcar, la disciplina ahorita de cada persona es muy importante, ¿sí? Ponernos nuestro horario, el hecho de que exista el teletrabajo, la flexibilidad horaria o la facilidad de trabajar desde casa, no significa que nosotros hagamos este tipo de cosas, sino ser disciplinados y hacer cuenta que nosotros estamos en una oficina. Ya, la posible asunción de gastos de iluminación, pues en este caso, pues nosotros como teletrabajadores quizás, no sé, nos ven un poco más de la luz o entonces de alguna reforma viene a ser una desventaja, ¿sí? Y la promoción profesional puede encontrar dificultades en esto. Ya, ok, entonces, en cuanto a las experiencias del teletrabajo y para hacer la implementación de teletrabajo en las empresas, nos basamos en tres fases principales, ¿sí? Que se va a hacer el diseño, la implementación y el seguimiento, en lo cual estas bases, en nuestras bases básicas, vamos a desarrollar los siguientes puntos, que va a ser la coordinación, vamos a construir objetivos, análisis de puestos, necesidades tecnológicas, información, gestión, regulación y prevención de riesgos laborales, que más adelante le estaremos hablando cada uno de ellos. Excelente. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento, como ustedes pueden ver, espero que estén haciendo capturas de pantalla, ¿de acuerdo? Espero que estén haciendo capturas de pantalla. Ustedes en este momento están viendo lo que es la implementación del teletrabajo, ¿de acuerdo? En esta pequeña imagen que hemos querido poner es justamente cómo debería funcionar, ¿sí? Cómo debería funcionar el poder nosotros de implementar el tema del teletrabajo en nuestro hogar, en este caso que lo estamos viendo así o desde cualquier punto, ¿de acuerdo? Empezamos primero con la autoevaluación para determinar el grado de acercamiento del teletrabajo, ¿sí? Definir un coordinador o grupo de coordinación. En esto, cuando nosotros teletrabajamos, debemos tener muy clara cuáles son nuestras líneas de supervisión, a quién respondemos, y el teletrabajador debe estar completamente claro cuál es el objetivo al que tiene que lograr o al que tiene que alcanzar. Estos objetivos deben ser definidos al principio y al inicio, ¿sí? Así como el alcance del proyecto. Definir un plan de implementación va a ser sumamente necesario, el cual debe constar de diferentes cosas. Primero, el análisis del presupuesto, ya que la organización, si bien es cierto en este momento nosotros estamos contribuyendo con nuestras empresas y con nuestra organización al momento de nosotros pagar nuestro propio internet, el tener un dispositivo que medianamente funcione de última generación o con la capacidad suficiente para poder responder a las necesidades que en este momento la organización demanda de mí, ¿sí? Así como nuestro tiempo, qué sé yo, en este momento muchos deben estar sentados, tal vez, si están haciendo mal el teletrabajo, están sentados cómodamente en el sillón de su sala, en una cama, en vez de estar en un escritorio o en la mesa del comedor. ¿Sí? Ya vamos a verlo más adelante eso. Las necesidades tecnológicas, que justamente es lo que nos estábamos topando todo el tiempo, la elegibilidad de los participantes. Y esta era la parte que les comentaba yo al principio. Esto debe ser un tema completamente voluntario, opcional. En este caso, el gerente, el coordinador, no puede a dedo escoger quién de su organización teletrabaja o no. ¿A qué me refiero con esto? Esto debe ser voluntad del teletrabajador, el poder organización. Como bien nos decía la psicóloga en este momento, ¿sí? El tema mental va a ser sumamente importante y va a jugar un rol sumamente importante en el momento de teletrabajar. Si nosotros no somos precisamente ordenados, disciplinados, tenemos una rutina fijada, ¿sí? No tenemos la mentalidad para teletrabajar, va a ser muy poco los resultados que yo pueda presentar a la organización. Y sobre todo ver mi entorno. Quiero teletrabajar porque justamente puedo pasar más tiempo con mis hijos, porque tengo que quedarme en casa, porque tengo que supervisar a algún familiar o algún tema muy importante. O simple y llanamente el traslado es demasiado costoso para poder yo realizar las actividades en la empresa. Todo esto debe ser, la elegibilidad debe ser consensuada tanto entre el coordinador como el futuro teletrabajador. Debe haber una formación constante y una capacitación permanente, ya que más adelante lo vamos a ver, gracias a Melanie, ¿sí? La mentalidad, la psiquis, el sentimiento, el aspecto físico, todo esto se va a ver muy, muy, no muy, se va a ver afectado más bien. Y para esto yo debo tener el conocimiento de cómo salir de ciertas zonas que pueden convertirse en daninas para mí. La gestión y la supervisión. Tal cual el teletrabajador debe regirse a un cronograma, a una meta y un objetivo, el supervisor debe encontrar con cada teletrabajador cuál es el camino más directo para poder obtener lo mejor de ese teletrabajador. La regulación. En este caso deben las normas o los criterios de teletrabajo deben estar escritos. Deben haberse normados. Y aquí quiero aclarar un punto muy importante. ¿Por qué hemos decidido nosotros colaborar en esta pequeña capacitación con ExpoFlor? Porque primero que todo, ustedes son una organización muy importante para el país. Uno. Dos. Fueron los primeros que sufrieron o sintieron el impacto económico de la pandemia que estamos viviendo. Tres. Ustedes deben empezar a manejar una regulación escrita de acuerdos para sus teletrabajadores o sus trabajos que se realicen itinerantes. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas del juego deben estar completamente claras y deben correr con eso porque ustedes no pueden perder el tiempo. Prevención de riesgos laborales. Justamente lo que estábamos hablando en el tema de la formación. Nosotros debemos conocer cuáles son los riesgos que implica el poder teletrabajar aquí. ¿De acuerdo? Y obviamente vamos a tener, una vez que hayamos tenido toda esta conciliación, vamos a tener una ejecución del proyecto clara y vamos a tener al final una evaluación y un seguimiento. Continuamos, Melanie. Rápidamente les quiero presentar a ustedes este cuestionario de preguntas que estas preguntas son preguntas que lo que le van a ayudar a usted es justamente a analizar y el poder socializar con su equipo. ¿Qué tanto podemos nosotros teletrabajar en nuestra organización? Estas preguntas no están reguladas. Solamente son preguntas que le ayudan a usted a disociar ciertas ideas que en este momento tenemos sobre el teletrabajo. Primera pregunta es, ¿cuenta su empresa con puestos de trabajo cuya actividad principal esté ligada al procesamiento de información o a la generación de conocimiento? Primero, en caso de que usted lo tenga, estas personas sí pueden teletrabajar. Sí, serían las más opcionadas a teletrabajar, ya que para realizar esta actividad no es necesario que estén permanentemente en una oficina al lado de un supervisor. Dos, ¿cuenta con empleados cuyas tareas no tengan que realizarse necesariamente desde la oficina? Tres, ¿está dispuesto a destinar tiempo y recursos a realizar algunos cambios organizativos en su entidad? Cuatro, ¿tiene usted la posibilidad de realizar una inversión en tecnología que en el mediano plazo o en el largo plazo podría revertir en aumento en la productividad de sus empleados? Quinto, ¿considera que existe una relación entre la motivación de sus empleados y su productividad? Qué importante esta pregunta, la motivación a sus empleados. Queridos amigos de ExpoFlor, vuelvo y repito, y para nadie es ajeno que ustedes están atravesando uno de los peores momentos a nivel organizacional, a nivel gremial. Quiero que sepan que a través de Conquito y el municipio de Quito estamos prestos para poder ayudar a que este impase sea solucionado lo más pronto posible. Pero entiendan una cosa, la motivación no debe perderse. ¿Por qué no debe perderse? Porque por el momento estamos ahorita intentando sacar adelante, intentando tener a flote este barco llamado, sí, gremio florícoliano, ¿cierto? Gracias a ExpoFlor. ¿A qué me voy con esto? Que nosotros debemos entender de que sí va a haber un mañana, de que sí vamos a tener que salir adelante porque tenemos que salir. No tenemos otra opción, no podemos ahogarnos. Entonces, para empezar a esto, el hecho de que ustedes entiendan que el teletrabajo es una herramienta, bueno, ahorita impuesta, pero que más adelante puede ser una herramienta que nos ayude a mejorar la producción, esa motivación es la que necesitamos en cada uno de ustedes. Sexto, considera que es importante favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de sus empleados porque va a ser muy importante entender a quién yo hago teletrabajar. En este caso, a lo mejor mi compañero o mi compañera es padre de familia. Tal vez no lo es, pero tiene, dependen de él personas en casa que no pueden estar solas. ¿Cuál es el ambiente laboral, emocional y psicológico de mí personal para yo poder teletrabajar? Sé que a lo mejor usted me está diciendo, demasiadas cosas tengo yo que analizar, pero sin embargo esto puede marcar el éxito o el fracaso de su teletrabajador. Y si usted está en posibilidad de ser voluntario y decir, yo creo que puedo teletrabajar y puedo cumplir, usted debe también mirar de usted cómo está su tema emocional, cómo está su tema físico, cómo está su tema mental. Séptimo, ¿es posible que la comunicación entre los empleados de su organización se realice de forma telefónica o vía correo electrónico? Octavo, ¿es posible establecer objetivos y plazos claros en las tareas que desarrollan los empleados de su empresa? Considero que la ocho está marcado en todo puesto de trabajo. Nueve, ¿se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, como ordenadores, internet, teléfono, etcétera, de forma habitual en su organización? Por último, ¿están sus empleados bien formados en el manejo de las tecnologías de información y la comunicación? Y qué importante, queridos compañeros, que ustedes entiendan, sobre todo las líneas de supervisión, jefes y responsables que me deben estar escuchando en este momento. No todo el mundo maneja las técnicas y eso es algo importante que nosotros debemos conocer. Todos manejamos el office, pero algunos manejamos mejores y otros manejamos un poquito menos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el momento de tener que resolver algún tema tecnológico, yo debo estar en la capacidad de poder solventar conexión internet, un manejo fluido del Word, un manejo fluido del Excel. Debo manejar, como lo decía mi compañera, si este tipo de herramientas como son el Teams, el Zoom, debo manejar algunas otras formas de comunicación, porque yo cuando teletrabajo, yo no puedo ausentarme de mi puesto. Y esto es importantísimo. Yo debo tener una conexión por cualquiera de los datos. Debe gustarme manejarme las redes sociales. Debe gustar el que gustarme el poder yo estar conectado con medios informativos, medios de comunicación y prensa serios, obviamente, y que me ayuden a mejorar mi comunicación. El teletrabajador debe ser una persona que esté al día en tema de noticias. Continuémosmela, por favor. En este momento quiero hacer un pequeño ejercicio con todos los que estamos en este momento, en esta conexión. ¿De acuerdo? Y quiero que realmente lo haga, por favor. Le pido, por favor. Quiero que en este momento proceda usted a sentarse bien. Sí, sobre todo los que sí les puedo ver, los que tienen las cámaras prendidas. Quiero que, por favor, se siente bien y quiero que, por favor, ponga la espalda derecha. ¿De acuerdo? Ponga la espalda derecha en este momento. Ya, y quiero que realice una respiración corta, por favor, tres veces. Vamos a inhalar. Vamos a votar. Lo volvemos a hacer. Inhalamos. Y votamos, por favor. En este momento, la espalda, por favor, le pido que esté recta. Los hombros deben estar derechos y su frente debe estar recta, ¿sí? Recta a la pared, a lo que tenga usted al frente. ¿De acuerdo? En este momento va a haber el cuello un poquito a la izquierda, a la derecha, ¿sí? No debería haber dolor en el cuello en este momento. ¿De acuerdo? Va a mover sus hombros en círculos dos, tres veces. Tranquilito. Exacto. Sí. Va a desperezarse. Ahí donde usted está, intente desperezarse un poquito. Sí. María José, te estoy viendo y no lo estás haciendo, por favor. Necesito que se desperecen todos un poquito. Exacto. Y exacto. Muy bien. Eso. Muy bien. Excelente. Excelente. Ya. Chévere. La mentalidad para el teletrabajo debe ser la siguiente. ¿Cuántos de ustedes ya desayunaron? ¿Cuántos de ustedes, después de desayunar, se fueron al baño, se lavaron las manos y en este momento está con alcohol? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están lavados los dientes? ¿Cuántos de ustedes están peinados? ¿Cuántos de ustedes están puestos otra ropa que no sea la pijama? ¿Cuántos de ustedes ya dejaron a sus familiares haciendo otras actividades para poder atender a esta capacitación sin ningún tipo de distracción? ¿Cuántos de ustedes están realmente concentrados en lo que yo les estoy indicando en este momento? ¿Cuántos de ustedes tienen prendido en este momento otro dispositivo aparte de su laptop o de su teléfono donde usted en este momento esté conectado? Si usted, a la mayoría de estas preguntas, contestó que no, que no lo está haciendo, o que efectivamente sí lo está haciendo, perdón, que más bien sí tiene activo, usted está cometiendo los principales errores y no tiene la mentalidad para el teletrabajo. Un teletrabajador debe producir o debe entregar un producto en un tiempo determinado y un teletrabajador no puede contestar que no lo cumplió o que no lo hizo, porque para eso debe haber una planificación previa. Usted debe estar comprometido con el objetivo al final de esa tarea. Usted es un soldado en este momento el cual a usted se le ha incentivado para que cumpla una misión de la cual todo el equipo depende de que usted entregue ese resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no se alimenta, que si usted no se prevé, que si usted no se arma en este momento para poder salir a hacer su actividad, a usted le va a coger la noche y va a empezar primero a sentirse mal físicamente. Porque en la oficina, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en este momento, a mí me pasa bastante con mi equipo de trabajo, con mis compañeras, pero en este momento el tener a mi equipo de trabajo en el oído, en el audífono, hace que yo entregue mucho más rápido mis actividades, pero que evidentemente el hecho de estar sentado cuatro horas seguidas, el no poder levantarme, yo en la oficina, yo realizo muchas capacitaciones, mi actividad me permite que yo esté de pie la mayor parte del tiempo, pero el hecho de que yo esté sentado al frente de mi computadora, sentado cuatro horas seguidas, muchas veces mal sentado, empieza a dolerme diferentes partes de mi cuerpo. Les voy a contar que yo no soy una persona todavía mayor, al menos no me considero. Sí, tengo apenas 38 años de edad. Pero ya me duele la espalda, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la cabeza, me duele y creo que necesito lentes, yo no utilizo lentes y ahora estoy dándome cuenta que necesito hacer ese tipo de cosas. Y cuando uno empieza a estudiar cómo debe teletrabajar, y es evidentemente porque no me estoy preparando previo a, no cambio mi mentalidad de haberme levantado, de ser papá, de ser esposo, de ser hijo, y convertirme en el soldado que mi empresa necesita. Perdón si lo nombro como soldado, voy a bajarle lo bélico. En el ente productivo que mi empresa necesita, en ese eslabón fuerte que mi empresa necesita. Yo cuando me siento a teletrabajar, realmente no puede invadirme otra idea o otra duda. Si yo destino dos horas corridas para teletrabajar, debo cumplir ese esquema. Cuando yo realizo esta actividad de teletrabajar, debo ser disciplinado la mayor parte del tiempo posible. Entiendo que existe alguna distracción, en este tiempo ahorita pasa el gas, uno tiene que salir a comprar el gas porque obviamente no puede perder esa oportunidad. Entendemos que por este tiempo de pandemia y de cuarentena, usted está distraído por lo que está ocurriendo. Pero ahora en adelante usted debe calificarse como un teletrabajador eficiente, y para eso su mentalidad debe estar conectada en el computador y no en el Facebook, en su teléfono. Usted debe estar en la actividad que está realizando en su computador, y no escuchando las noticias que están pasando por televisión y poniendo pausa a su trabajo porque ahorita va a salir una cadena diciéndonos algo en la televisión. Usted, mi querido amigo, mi querida amiga, debe hacer que esas dos horas que usted se planteó, esas cuatro horas que usted se puso en el cronograma, le va a permitir hacer más llevadero su forma de teletrabajar. Caso contrario, usted, mi querido amigo, va a empezar a trabajar en la madrugada, en las noches, y muchos dirán, es que yo funciono mejor en las noches. De hecho, yo también. De hecho, yo también. Sí, a mí me encanta la noche porque es mayor tranquilidad, el acceso a internet mejora, y yo comprendo eso, ¿sí? Pero, mis queridos amigos, mis queridas amigas, el sueño es algo que nosotros no podemos negociar. Usted debe descansar. Usted debe tener su proceso de descansar. Asimismo, también cuando usted se sienta cansado a realizar dos, tres, cuatro, cinco horas de teletrabajo en el computador, usted debe tener una pausa. Yo vi una capacitación de teletrabajo en día a día, el día domingo. No sé si ustedes lo viven. Y era muy interesante porque ahí nos explicaba el compañero que estaba explicando justamente el tema de teletrabajo, sí, que las pausas activas deben realizarse. Usted debe inventarse su pausa activa, pero debe ser una pausa activa de no coger el teléfono y mirar el Facebook. Por Dios, no. Eso no es una pausa activa. Al contrario, usted lo que debe hacer es levantarse. Entonces, efectivamente, tal vez en este tiempo que estamos más cerca de la comida, más cerca de la cocina, sí, tener un snack saludable, una fruta, el cortarla, el lavarla, ya es una pausa activa. Ya estoy haciendo algo y estoy distrayendo mi mente de algo. Tomarme unos 10 y 15 minutos y volver a relajarme. La mentalidad, mis queridos amigos, va a ser algo que vamos a tener que implantarlo más adelante como una forma de trabajar. Esto llegó para cambiarnos la vida a todos. Así que teletrabajar va a convertirse en parte de nuestra rutina diaria. Si es que en estas próximas semanas regresamos a nuestra vida en teoría, en entre comillas normal, usted debe entender que usted parte de su trabajo va a ser teletrabajo. Porque de repente se va a disparar otro foco de infección en algún lado y nos van a volver a poner en cuarentena cuatro días, cinco días. Y esto va a volver a pasar. Y no lo digo yo, obviamente, porque yo he tenido que capacitarme para poder decirle lo que estoy diciendo. Esto ya está pasando en otros lados, en donde los focos de infección de repente volvieron a crecer. Sí, y automáticamente empiezan a donde se podía caminar a dejar de prohibirse la circulación. Sin embargo, yo le invito a usted que esta mentalidad esté unida al sentimiento y al espíritu de que vamos a poder pasar esto que estamos pasando en este momento. Veo que Melanie ya me cambió. Significa que debo ya callarme. Voy a acoger y decirle rápidamente los objetivos de la implementación del teletrabajo. Sí, por favor, les invito a todos que nos pueden hacer preguntas a través del chat para que rápidamente al final los podamos contestar. De acuerdo. Sí, voy a hacerlo muy, muy, muy rápido. Voy a hacerlo muy rápido a estos objetivos. De acuerdo. Lo pongo por acá. Listo. Dentro de los objetivos más importantes, pienso yo, es justamente reducir la rotación del personal. ¿Por qué? Porque en el momento en que una organización capacita y forma al teletrabajador. Debe estar seguro de quién está dando a usted esta información. Debe estar usted completamente seguro. Ya, por lo tanto, esta inversión debe ser usted, debe usted tener en cuenta de que no la puede votar. O que usted no la puede invertir en alguien de que ya no va a estar. Así que, por lo tanto, este tema tiene que ser consensuado. Potenciar la conciliación de la vida laboral y personal. Ya lo habíamos hablado. Mejorar la capacidad para contratar empleados. Pero, por supuesto que sí. En los departamentos de recursos humanos son los primeros llamados a analizar quién puede teletrabajar y quién no. Potenciar la motivación de la plantilla. Por supuesto. Evaluar la calidad de los trabajos. Reducir el ausentismo. Y esto es importante. Vuelvo y repito. Muchas de las empresas deben sopesar el hecho de que sus trabajadores falten, lleguen tarde. Sí, y estar justificando que el IES, que esto. Ya, cuando uno teletrabaja, no existe este tipo de procesos. Reducir el espacio en la oficina, efectivamente, y aminorar los costos. Contribuir a la mejora de la movilidad. Por supuesto. Potenciar el trabajo por objetivos de resultados. Que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo. E incrementar el acceso a nuevos mercados laborales. Como puede ser el del colectivo de personas con discapacidad. Continuamos, Valentita, por favor. Y ya finalizando mi intervención, justamente el diseño e implementación del teletrabajo. Las modalidades de la jornada de teletrabajo. El tipo de tecnologías en las que se van a apoyarse los teletrabajadores va a ser muy, pero muy importante de que se manejen las TICs. Yo creo que más adelante, no sé, tal vez aquí a nuestro coordinador, Santiago, le voy a decir que vamos a necesitar capacitar o ver la forma de que ustedes se puedan capacitar en las nuevas tecnologías o en el manejo de TICs. Tenemos en Conquito varios cursos gratuitos en línea, gracias a Conquito.org.se, en donde ustedes van a poder mejorar su conocimiento. Si se va, el número de teletrabajadores que participan tiene que ser definido tanto por organización como por el área de recursos humanos. En este caso, tanto por los directivos como por el área de recursos humanos. Y si se va a desarrollar un plan piloto o se lo va a implementar directamente. Mi consejo es que ustedes en este momento, coordinadores, jejes y responsables, tomen lo que estamos pasando como su plan piloto. Si esto es lo que usted debería estar analizando, si realmente funciona y que puede mejorarse en temas de teletrabajo ahorita en lo que estamos haciendo ahorita. Este es su piloto. Diseño e implementación del teletrabajo. Podemos ver rápidamente que para que el proceso del diseño, de implementación del teletrabajo se debe desarrollar de una forma ordenada. Y para eso debe construirse un cronograma como el que podemos dar, podemos dar para trabajo. Es un modelo muy chusco. No es algo que les invito a que lo hagan, lo pueden mejorar. Pero es justamente un cronograma consensuado con el teletrabajador. En donde en los días del mes, en la semana, usted tenga justamente la definición de objetivos, donde usted tenga cuáles son los procesos. Si es que las líneas de supervisión van a pedir diariamente un reporte de los avances en donde se vayan teniendo algún tipo de, donde se vayan teniendo algún tipo de evaluación física. En donde se tenga que tener reuniones virtuales, no permanentes. Cuidado que llegamos en reunionitis. Sí, porque una vez que tenemos el acceso a estos medios, me encanta porque empieza la gente a reunirse como como que no hubiera mañana y no funciona así el tema o las reuniones deberían ser mucho más efectivas. Pero al final de esto debemos tener un cronograma de teletrabajo que realmente funciona. Mis queridos amigos, esto ha sido lo que yo les puedo un poco a ustedes contar. Sí, así que les invito a que realmente lo pongamos en práctica. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Melanie Salazar y yo también les voy a hablar un poquito del teletrabajo, cómo debemos nosotros precautelar todos los riesgos que nosotros tenemos cuando vamos a teletrabajar y un poquito del análisis de los puestos de trabajo. Nosotros en cuanto a los puestos de trabajo, tenemos siempre que tener una visión clara de los puestos de trabajo que están identificados o que tienen las características idóneas para implementar este teletrabajo. Nosotros siempre tenemos que tener un rasgo básico. Nosotros tampoco vamos a tener una visión reducida o limitada de los puestos de trabajo que van a estar aptos. Pero sí es importante manejar un poco de rasgos básicos. Siempre tenemos que tener claro que los puestos basados fundamentalmente en los procesos o en el procesamiento de información son más fáciles de implementación en el teletrabajo. Porque nosotros lo podemos ya realizar con las herramientas que tenemos, que no tengan que requerir un acceso muy frecuente a datos que estén archivados, sino que ya tengan datos procesados o sistematizados. No implican contactos frecuentes con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener claro, tengo que asumir un riesgo, que cuando yo voy a teletrabajar, siempre voy a tener esa limitación. Yo voy a tener una convivencia o una comunicación, un contacto más digital con las personas. No voy a tener esta parte social en la cual yo voy a estar ocupando mi puesto de trabajo y tal vez puedan venir personas del exterior o con mis mismos compañeros, con mis mismos colaboradores. Yo voy a tener este rosa social. Entonces, es importante tener en cuenta que voy a reducir este contacto. Siempre es importante que las tareas puedan establecerse en términos de objetivos claros. Cuando yo voy a teletrabajar, tengo que tener en cuenta que yo voy a trabajar por metas, voy a trabajar por objetivos. Y aquí es donde yo voy a poner en práctica, trazar líneas de objetivos y metas claras. Si un objetivo está claro, si yo tengo como empresa, como área, como organización, un objetivo claro y una meta establecida, yo voy a estar acorde a lo que quiero hacer. Yo voy a cumplir actividades de acuerdo a mis objetivos. Entonces, siempre es importante desde el inicio establecer el objetivo claro. Y como hablábamos antes, no tenemos un supervisor que me esté viendo todo el día a ver si estoy en mi puesto de trabajo, a ver si estoy cumpliendo con mis tareas. Pero eso es importante evaluar. Aquí viene la parte de evaluación del teletrabajador. Entonces, yo voy a evaluar con mis metas, con mis objetivos. No es necesario yo cumplir, por ejemplo, voy a tener mi horario, ¿no es cierto?, de 8, como tenemos en la oficina, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde y voy a tener que pasar sentada todas estas horas. Si no, es importante aquí ver que nosotros podemos evaluar con la resolución o el cumplimiento de objetivos. Entonces, yo tengo que cumplir objetivos y yo voy a organizar mi tiempo, voy a disciplinarme, voy a tener mi cronograma para cumplir este objetivo. Ya, entonces, eso en cuanto al análisis. Una situación en cuanto a los consejos tecnológicos es que yo siempre tengo que diseñar, cuando yo estoy armando un plan para el teletrabajo, yo tengo que diseñar o ver que mi modelo tecnológico esté completamente adecuado. Y esto siempre tiene diferentes factores. Por ejemplo, los tipos de tareas que están ligadas a los puestos de trabajo. Habrá algunos puestos de trabajo en los cuales yo necesite tener alguna aplicación, alguna base de datos un poco más fuerte que otros tipos de tareas. Entonces, sí es importante durante el análisis darnos cuenta cuáles son los trabajos que tienen estas requisiciones y cuáles son los puestos de trabajo que tienen otras requisiciones menos pesadas. El equipamiento informático del puesto de trabajo es importante debido a que yo tengo que tener en cuenta que la conexión del internet del puesto de trabajo, yo como organización, lo tengo que tener claro para que las teletrabajadores puedan realizar su trabajo. Esto es importante debido a que todos debemos tener un acceso a los sistemas de información, o sea, tenemos que tener un nivel tecnológico adecuado para que cada uno de nuestros teletrabajadores o colaboradores puedan realizar su trabajo. Es decir, dotar a todos los trabajadores de estos equipamientos informáticos. Ya, esto sí es importante debido a que vamos a tener un inconveniente en el caso de que no se doten de estos materiales, porque vamos a tener tipos de excusas o temas que hay o no tenían el computador, etc. Entonces, sí es importante dotar siempre a nuestros colaboradores del equipamiento informático adecuado. En cuestión de la selección de los teletrabajadores, aquí me voy a ir netamente a las personas. Yo tengo que evaluar, yo tengo que buscar el perfil idóneo del teletrabajador. Yo tengo que ver las características personales, las habilidades profesionales que tienen las personas y las circunstancias personales. Yo tengo que analizar si es que mi teletrabajador es una persona autónoma y que está disciplinado. Como les habíamos hablado antes, la disciplina en temas de teletrabajo es muy importante. El alto nivel de autoestima y eficiencia, si es que es un trabajador que va acorde con todos los objetivos de la organización, siempre es importante motivar y empoderar a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque a eso les hace merecedores de confianza y así yo puedo tener un teletrabajador idóneo. Y la capacidad de automotivación. Nosotros, al reducir estos roces sociales, como yo les mencionaba a un inicio, vamos a llegar o caer en falta de motivación por el hecho de no ver o no estar, hacer reuniones sociales, pasar tiempo con mis compañeros, sino estar más centrado a veces en las actividades familiares, actividades laborales y tener un equilibrio en esto, sí requiere de una capacidad constante de automotivación. Para las habilidades profesionales, yo tengo que tener en cuenta siempre que las competencias para un teletrabajador van a ser el manejo de las TICs. Sí es importante darnos cuenta y evaluar o seccionar nuestros trabajadores que necesitan más apoyo en el manejo de TICs y mis teletrabajadores que ya puedo yo darles un poquito más de libertad en temas de las TICs. Entonces, a los cuales yo tengo que ayudar, son las de las personas que les voy a ayudar a mejorar estas habilidades para que estén listos y adecuados para cumplir un teletrabajo con las TICs. Ya, siempre es importante ver la formación y la experiencia previa al trabajo, a la actividad que está desarrollando para yo poder pasar a un teletrabajo, porque siempre una persona antes necesita un entrenamiento, ¿no? Entonces, sí requiero ver la formación y la experiencia que cada una de mis teletrabajadores tienen para poder adecuarlos. Entonces, organizar un trabajo sin la supervisión directa, obviamente, como yo les comentaba, no voy a tener mi supervisor para que me esté evaluando diariamente, sino yo siempre tengo que tratar de llegar a la mentalidad del teletrabajador para que los objetivos personales y los objetivos organizacionales estén alineados siempre. Así es como yo voy a lograr cumplir mis metas y, obviamente, mantener y mejorar mi productividad. Siempre es importante ver que en las habilidades de mis colaboradores exista la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Últimamente, nosotros hablamos mucho de las competencias más que de los conocimientos. ¿Por qué? Porque una competencia requiere más tiempo para mejorarlo, desarrollarlo, mientras que un conocimiento yo lo adquiero. Entonces, siempre es importante tratar de darle a mi colaborador la motivación de estar en un constante aprendizaje. Nosotros tenemos ahora muchas modalidades de capacitaciones que son en línea y en las cuales podemos poner estas de manifiesto dentro de nuestros colaboradores para que puedan mejorar sus habilidades. Obviamente, siempre en todas las profesiones que nosotros tenemos, siempre existe algo nuevo que aprender cada día. Entonces, limitarnos o cerrarnos a decir, ya no hay nada que aprender en mi carrera, yo ya sé todo lo que necesito saber es erróneo, es falso. Entonces, siempre es importante tratar de salir de estas limitaciones en las cuales podemos caer para que podamos iniciar nuestros nuevos conocimientos. Las circunstancias personales siempre es importante, siempre, como Cristian mencionaba, nosotros tenemos que ver cuáles son los colaboradores o los trabajadores que desean mantener un teletrabajo y que están dispuestos a teletrabajar, más no hacer algo que sea obligado. El domicilio está apto para el teletrabajo. El teletrabajo, que tenga la iluminación, que no tenga el ruido, porque obviamente todo esto van a formar parte de mis riesgos laborales. Entonces, tengo que yo, tanto como teletrabajador, adecuar un espacio físico dentro de mi hogar para el teletrabajo como organización. Nosotros como organización podemos, tenemos la potestad de realizar tipos de visitas para ver el funcionamiento de los espacios, del cronograma, de las tareas, de las funciones de mi teletrabajador y así poder yo adecuar el espacio físico. Las responsabilidades personales no van a impedir su desempeño laboral. Aquí, como les mencionábamos, es importante que yo pueda tener una organización de mi horario, de mis actividades y darme cuenta siempre que la parte personal y laboral son totalmente diferentes. Y si yo estoy realizando un trabajo desde casa, un teletrabajo, es importante organizar las responsabilidades para yo poder tener en cuenta todo. Ahora, continuemos. Nosotros tenemos algunos tips de prevención de riesgos laborales. Los teletrabajadores tienen derecho a la protección eficaz, así trabajen desde su casa o así trabajen desde el domicilio. Siempre es importante la prevención de riesgos laborales. Pensemos que dentro de un espacio físico, dentro de una empresa, voy a tener riesgos laborales, tal vez físicos, pero dentro del hogar yo puedo tener riesgos laborales un tanto psicológicos por el hecho de limitar muchas actividades sociales. Entonces, sí, es importante siempre mantener la prevención de todos los riesgos. Es una responsabilidad de la empresa la protección de la salud y la seguridad del teletrabajador. Tanto de la empresa como del teletrabajador es importante mantener esta responsabilidad. La empresa debe informar al teletrabajador sobre la política de salud y seguridad. Siempre es importante primero tener una sensibilización, una apertura con los teletrabajadores para poder informar sobre las políticas de salud y seguridad que tenemos dentro de la organización. Nosotros debemos estar seguros de que el teletrabajador opte por estas políticas. Como les mencionaba antes, el teletrabajador está autorizado a solicitar las visitas de inspección. Siempre es importante yo mantener las visitas, tener un cronograma de visitas para yo poder evaluar mejoras o poder evaluar diferentes procesos para poder ponerlos en marcha. Existen diferentes opciones para yo asegurar la prevención de los riesgos laborales en el hogar. Nosotros tenemos la posibilidad, como les mencionaba, de dar cursos de formación para que los teletrabajadores tengan o amplíen sus medidas necesarias. Las pausas activas, como les mencionaba Cristian, son muy importantes. Yo debo realizar al menos una pausa activa de 20 minutos, que sea una pausa activa que me ayude a estirar las piernas, los brazos. Entonces sí es importante planificar esto. Aquí obviamente se puede utilizar diferentes herramientas. Yo como departamento de talento humano puedo designar una fecha, una hora para poder realizar estas pausas activas con todos mis colaboradores en línea, con la cámara. Poder salir de la rutina, puede ser de la rutina tanto laboral como familiar. Entonces sí, sí es importante. La empresa tiene que poner a la disposición del teletrabajador un test de autoevaluación del puesto de trabajo. Más o menos como el cuestionario que nosotros, Cristian, les comentaba en la parte inicial para saber si el puesto está adecuado. Yo tengo que hacer una autoevaluación de la perspectiva que tiene mi trabajador dentro de la prevención de riesgos laborales. No por ser un teletrabajo voy a dejar de lado la prevención de riesgos laborales. Siempre es importante, como les mencionaba, la visita del empleado es importante para tener la prevención adecuada. Nosotros dentro de las herramientas para el teletrabajo tenemos diferentes medios. Tenemos en comunicación, los cuales me van a servir para realizar salas virtuales, reuniones. Por ejemplo, acá en temas de comunicación tenemos tres. Tenemos algunos, algunos, algunas aplicaciones que me pueden ayudar. Siempre es importante que cualquiera de estas aplicaciones que yo vaya a realizar deban ser utilizadas para reuniones que estén o que sean productivas. No caer en dos horas de reunión, tres horas de reunión, sino que sean claras. Para esto yo puedo realizar agendas, yo puedo realizar cronogramas de los puntos a tratar, de los temas que voy a poner en la reunión. Y poder yo, después de realizar la reunión, trazar líneas de acción con cada uno de los participantes y poner acciones ya. No tengo que caer en esto de hacer dos horas de reunión y que sea una reunión que no sea productiva. Para esto tenemos el Slack, que es un tema de mensajería instantánea. Diferentes, me ayuda a manejar diferentes clientes o proyectos. El Meet es una herramienta integrada con el Google Calendar, que es perfecta para las reuniones que son un poco más informales. Y el Zoom Meetings, que es un tipo de salas virtuales que me pueden ayudar a hacer reuniones distribuidas de asocian personas. Tenemos Miro también, que es un tipo de herramienta que me puede ayudar a mover la información en tiempo real y compartirla con mis colaboradores. Y tenemos AU, que es una pizarra virtual, que me ayuda igualmente a compartir y descargar una información. Eso en temas de comunicación. De ahí yo tengo un trabajo colaborativo. Dentro del trabajo colaborativo yo tengo diferentes herramientas. Acá me van a ayudar a poder establecer o tomar un poco de decisiones dentro de las reuniones. Interactuar con las opciones, con la lluvia de ideas que estemos manejando y poder tomar o tener un producto final. Tenemos Mural, igualmente que son reuniones colaborativas, el Whiteboard o el Stormboard, que son pizarras digitales o plantillas que me pueden ayudar a compartir diferentes documentos. Es una cantidad, recolecta gran cantidad de automatizaciones para que yo pueda gestionar flujos de forma intuitiva. Yo puedo ir realizando flujos de los procesos que voy realizando con el apoyo o con la organización de mis colaboradores. Entonces, sí, es importante tomar estas herramientas. Para la organización del trabajo también tenemos LOMIO, que nos ayuda a tomar decisiones de forma colectiva sin estar reunidos. Como yo les mencionaba siempre, ahora la toma de decisiones juntando con todo lo que hemos hablado. Es importante también darnos un tiempo para poder saber o manejar las decisiones con los colaboradores. Así podemos mantenerlos siempre al tanto de la información que yo esté realizando y los temas que se puedan, que se puedan tomar decisiones para que los colaboradores se puedan sentir, puedan sentir este sentido, este de pertenencia, ¿no? Para que se sientan parte de esta decisión y eso nos ayude a poder alinear nuestros objetivos. Dentro de otras herramientas tenemos el MIMER, que es una herramienta interactiva que igual me ayuda para los temas de los eventos. Eso en cuanto a las herramientas que nosotros podemos tomar en cuenta. Claro que sí, MIMER, muchas gracias por tu participación. Queremos agradecerles por la participación del día de hoy. Estamos abiertos a responder cualquier inquietud, cualquier duda al correo que está puesto o en el chat. Por el presentador Cristian Proaño se le coloca un correo. Si cualquier duda, pues no duden en hacerlos llegar. Queremos agradecer a Santiago Segovia, María José Cañizares y Edison, que nos ayudaron con la charla de hoy. Muchas gracias. Nos despedimos agradecidos y ha sido un gusto por participar. Gracias. Muchísimas gracias, chicos, también de mi parte, de Expo Flores y de la escuela. Gracias por haber hecho posible este evento. Que pasen bien. Un buen día. Chao, igualmente. Un buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.